El ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles informó que este miércoles se realizarán marchas a nivel nacional hasta las oficinas del Consejo Nacional Electoral y que en el país, debido a la crítica situación, están dadas las condiciones para un estallido social. Si el miércoles no nos entregan la planilla, la movilización va a continuar en el país. El revocatorio es para revocar el hambre, para revocar los apagones, para revocar la inseguridad, para revocar la inflación. En conversación con la voz de American Grupo de Jóvenes del Movimiento Estudiantil, aseguran que marcharán pacíficamente con el objetivo de impulsar los cambios necesarios para salir de la crisis. Lo que principalmente nos motiva es un país, un país que nos duele la situación en la que está viviendo, un país que nos duele la crisis en la que se encuentra, un país que queremos rescatar. El día de mañana es una oportunidad muy valiosa en lo que tanto estudiantes como amas de casa, trabajadores, podemos salir a las calles a exigir las planillas para el referendo revocatorio. Sin embargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad y a la dirigencia de la oposición para que se incorporen a la Comisión de la Verdad y la Paz. Para que sea una verdadera comisión, que sus resultados sean los esperados, es necesario que se incorporen algunos otros factores políticos. Del mismo modo, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz aseguró que Venezuela se encuentra bajo amenaza, por lo cual pidió unidad dentro de las filas del oficialismo. Es una referencia de emancipación y por eso hoy, más que nunca, está siendo amenazada. Nos toca a nosotros unirnos como se unió al pueblo el 19 de abril. Álvaro Algarra, Bosnia América, Caracas.